Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer, hoy en la fiesta de la Vendimia, en Toro, en la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León, acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos. ¡Gracias! Música 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 Son Torreznos, el Típico Torreno de Toro, que tiene una pinta estupenda. Música Pues muchísimas gracias. Música Música Está buenísimo el terreno de toro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!